Allá van Son de plata y de acero Silverhounds Son humanos, biónicos, mágicos Luzan por el cielo para el cosmos conquistar Silverhounds, una luz para triunfar Las galaxias son su meta Silverhounds, siempre buscar con afán La verdad Silverhounds Oh fuck yeah Si, esta es una canción improvisada No me mires, no estoy acá Algún día me vas a extrañar Soy un hombre, soy una bestia Lo que quieras, eso no me Como he venido para poco Ni para mucho Me da igual Soy como una iguana Que me saca la lengua En medio del desierto Donde hay leguas De distancia de la realidad De la sociedad, de la civilización Donde todo es una puta traición Donde todo se escala en la sociedad Me falta el aire Me falta el aire Pero si es el aire Siempre te falta en los pulmones Si cantas mucho Si cantas poco Si corres maratones Con otros trolos O con mucha puta Porque le gusta Que le sacudan el ano Con mucha tinta Pura Ven conmigo Si Tengo los callones recagados Porque me han cagado mucho a palo Ahora no consigo conseguir Contener el spinky Sin mi rima Tal vez te penetren Como un puto urbendario Bueno, me equivoqué No dilucidé lo que quería decir ¿Qué querés? No puedo improvisar Mientras vos te rascás Las bolas Justo las me rollas Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo 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 Cierro mis ojos Y veo Desiertos en la sociedad Mientras Mientras las hadas Conjuran Conjuros Botes Es el Tipo Dura Tal vez no entiendan Ni la mierda Lo que estoy cantando Ni yo tampoco lo entiendo Pero es algo que no estoy mintiendo Pero es algo que no estoy mintiendo Porque es algo que va saliendo Mientras canto y se me va el aliento Y vos decís que no te rapeas Pero mi mente es más fugaz Que una puta estrella En la fraternidad En la fraternidad En la fraternidad Si sos un puto No entiendes nada De esta vida Mi vida no es fácil Pero mi mente Siempre será ágil Donde vos comes Algo se come nazis Ven Ven Yo te amo Yo te amo Te amo Te amo Y me encantas Y me encantas Y me encantas Y te enamor Y te enamor Aaaaaaaah Wups Me cayó el celular Mi vida no es fácil De entenderlo Sol Mi vida no es fácil Tal vez algún día me vuelva aquí, pero ahora no es el día Ah, 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 ah Canción Neanderthal Palos más agarrotes y mucha brutalidad Canción Neanderthal No coincido con rimas, solo con mal, mal Oh, ah, que locura